Vamos por favor, estamos en vivo, aparentemente es el juez que está saliendo, el juez Curto, vamos a tratar de hablar con él. Vamos a hablar con el juez, a ver qué información nos puede dar en este momento, ¿eh? El juez. Doctor, ¿cuál es la situación? Tranquilos, 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 por favor. Por favor, ubíquense ustedes, por favor, vamos más atrás, vamos más atrás, vamos más atrás, tranquilos, por favor. ¿Se puede parar por favor ahí, juez, entonces lo vamos a tener un poquito mejor ubicado para todas las cámaras, por favor, juez. Gracias, doctor. El problema es que el doctor va a ver, tranquilos, esténseme a vos, esténseme a vos. ¿Se puede parar por favor? Opa, nos vamos todo al suelo acá. Tranquilos, tranquilos, cuando estemos acomodados empezamos, no hay apuros, señores. Cuando estén todos acomodados, no se peleen, tranquilos. Cuando estén todos acomodados se va a empezar a hablar. Bueno, en primer lugar, le pido por favor, le pido por favor a las productoras de los canales y medios televisivos que nos dejen de llamar un poco porque tenemos bloqueados todos los teléfonos del juzgado personal y de turno. Yo además estoy juez de turno de todos los temas correccionales que ocurran en la ciudad de Rosario y alrededores. Y la verdad que no tenemos comunicación con la policía ni la gente de acá que nos está buscando por eso porque tenemos los teléfonos bloqueados. Así que por favor, yo no tengo problema en hablar con ustedes, lo he hecho en la medida de mis posibilidades. Voy a volver a la tarde, nos podemos encontrar en el tribunal, pero por favor le pido que moderen los llamados porque me han bloqueado todos los teléfonos de mi secretario y los míos personal también. Y ahora, no sé, vinimos acá por dos cuestiones. Bueno, una, sí, nos convocó la gente que está trabajando en el rescate para dar algunas autorizaciones para, bueno, trabajar sobre el lado de calle Salta en abrir alguna vía para seguir con la remoción de escombros. Y además hemos venido acá con la gente que está trabajando, encargado de la pericia, a ver la zona de donde estaba ubicado el ingreso de gas al domicilio. Y bueno, hemos estado trabajando allí, hemos estado trabajando allí viendo cómo es ese mecanismo y ya teniendo en cuenta algunas de las explicaciones de que nos dio ayer uno de los imputados, hemos estado corroborando en el lugar, en forma positiva, una de las cosas que nos dijo, que obviamente no me pregunte porque no le puedo decir qué es, pero una de las cosas que él ha dicho se ha verificado en principio. ¿Has quedado a la vista el lugar en donde se generó la explosión, la caja de... Siempre estuvo a la vista porque fue el lugar, viene a estar al frente, casi sobre la línea de edificación, una vez que se apagó el fuego, a las dos y media, más o menos aquel día fatídico, ya tuvimos el lugar a la vista. ¿Qué es el lugar exactamente, doctor? Es bien en la entrada del edificio, en la planta baja, en la entrada del edificio, como está en cualquier edificio, la instalación de ingreso de la red domiciliaria. ¿Quién tiene la responsabilidad primaria, doctor? ¿Quién tiene la responsabilidad primaria? Da uno, da uno, por favor. ¿Cuáles son las autorizaciones? Bueno, las autorizaciones que se pidieron temprano, que lo hizo por medio de una comunicación que nos cursó el Ministro de Seguridad, es que usted tiene que entender que para poder remover en ciertos lugares, tienen que contar con la autorización del doctor Curto por cuanto cada vez que algo se remueve se cambia lo que es la escena originaria. Y eso es lo que se hizo, verificar si era necesario que eso se tuviera que no tocar o se pudiera tocar. Una vez que se han sacado, como el doctor lo acaba de decir, las muestras que hay que obtener, se han sacado las fotografías y se han grabado, el doctor ya ha autorizado de que eso se puede... ¿Quién tiene la responsabilidad primaria, doctor? ¿Se puede confirmar a esta hora? No, de ninguna manera. Y hablar de responsabilidad es un camino muy lejano. Nosotros estamos acopiando pruebas. La responsabilidad es un camino que se va a discutir dentro de mucho tiempo. Estamos buscando la prueba... No hay imputados. Vamos a aclarar una cosa. Sí, bueno, si usted dice la responsabilidad del imputado, bueno, hay un plazo procesal que se resolverá dentro del plazo procesal. No, pero un segundo, que hay una cosa que es importante aclarar, que es lo que dice el doctor, para que les quede claro. Una cosa son las responsabilidades penales y otra cosa son las responsabilidades civiles. El doctor, como juez correccional y nosotros como fiscales, lo primero que tenemos que establecer es quiénes son o quién es penalmente responsable de este hecho. A partir de que se establezca quién es o quiénes son los responsables, eso indudablemente genera responsabilidades civiles. Pero eso no quita que personas, entes o lo que sea, que no tengan responsabilidad penal, puedan o no tener responsabilidad civil. Entonces no nos apuremos. Dejemos que el doctor y la fiscalía trabajen en los penales. Y ya lo he dicho hasta mañana en algún medio. Acá está abierto el tema. O sea, acá no es que tenemos ya... Tranquilo, que tenemos detenido a Algacita y se terminó la historia. Este es el primer paso. Ubicar a Algacita fue sencillo, porque la administradora no dijo quién era el que había venido a trabajar. Otras responsabilidades, otras investigaciones, otros alcances, van a ser derivación de toda esta prueba que ahora recién se está empezando. O sea, si estamos moviendo escombros, no podemos entrar ni siquiera a ver muchos de los lugares que son relevantes para ver cómo sucedió el hecho y después de ahí vamos a ver quién fue. No, no, hay una mínima hipótesis. Es una mínima hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? No, no, hay una mínima hipótesis, que yo en este momento no... Claro, la hipótesis es, por supuesto, que a partir de un arreglo que se estaba realizando hubo alguna falla en la parte del arreglo, pero son hipótesis. O sea, cómo... ¿Se ratifican los dichos del gasista en torno a eso? ¿Usted viniera a reclamar eso? No, no, no. Seamos claros, yo lo he dicho y creo que es solamente claro. Se ha confirmado, de todo lo que él dijo, una declaración de casi dos horas, un punto de todo lo que él dijo. ¿Cuál? Un punto, un punto, nada más. Pero la declaración fue mucho más amplia. ¿Qué cantidad de víctimas fatales maneja usted como juez de la causa? Y hasta ayer, 10. 11. 11, bueno, claro, claro. Se da cuenta que tenemos distintas fuentes y conocimientos. Yo me manejo por... Topsia. Semarda, 10. Bueno, pues yo me manejo con 10. Yo me manejo con 10. ¿Pero por qué 11, fiscal? No, porque nos había llegado esa versión de una comunicación que yo había mantenido con gente de la policía, pero puede estar tranquilamente... ¿De hoy? ¿De hoy? ¿Esa comunicación es de hoy? También, ¿no? Eso era de ser también. ¿Y desaparecidos? Si el juez lo dice en 10, la versión oficial tiene que ser para nosotros. Para mí, hasta ahora es 10. ¿Qué cosa es que la gente entra a los oficios, doctor? Bueno, es un actor principal, porque si estamos hablando de un supuesto de producción de gas y el gas lo provee el hidroalidad, es un actor principal de los hechos. ¿Cuándo tomará el gas? Que he sido claro, es un actor principal. Yo ahí fue penal, no me pregunte el Código Civil, que ni siquiera yo voy a intervenir en un supuesto de ese tipo. Se hizo un allanamiento en Litoral Gas, tiene elementos para poder reconstruir las últimas zonas. Obviamente. Eso le puedo decir. Es el primer lugar donde iría. El doctor, a pedido de la fiscalía, eso fue por una sencilla razón. Nosotros lo que necesitábamos saber, si se estaba hablando de distintas versiones, desde que los que estaban presentes en ese momento eran agentes de Litoral Gas, y no un gasista particular, como después se determinó. Y si se está hablando de que había reclamos previos, es la lógica. Y el juez así lo entendí, por eso lo autorizó y acompañó a la fiscal, que era la que le pidió la medida, ir a buscar el legajo del expediente e ir a buscar en los registros informáticos si efectivamente existían o no los reclamos. Porque eso iba a dar o no la pauta, si estaban o no presentes en ese momento. ¿Y los reclamos? Los reclamos existieron. ¿Desde cuánto tiempo antes? Bueno, eso ya... Estamos hablando, reitero algo que yo ya he dicho varias veces, estamos hablando de un plazo temporal de 15, 20 días, previo al 6. O sea, que no fue todo el día antes. La gente de Litoral Gas dijo que no había habido reclamos y finalmente, después del allanamiento, se comprueba que sí. Desde que yo me presenté a las oficinas, ellos me dijeron cuándo fueron los reclamos y hasta ahora los tenemos. Tenemos reclamos y actuaciones del 25, 26 de julio, 2 de agosto. O sea que hay toda una secuencia de hechos, no es que todo se desencadenó ese día. El gasista se retiró del lugar para buscar ayuda. No voy a hacer comentarios sobre la declaración del imputado, ¿no es cierto? Pero con el tema de la falla, digamos, porque se ha generado toda una repercusión en cuanto a este tema y temor, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado, digamos, en base a lo que usted nos puede hacer? ¿Y si yo lo supiera ya tendría resuelto el caso penalmente? ¿Para seguir detenidos y casi lo que va a ayudante, para seguir detenidos? Hoy se va a hacer el trámite con la vista del fiscal y se resolverá entre los plazos legales entre hoy y mañana. Es escarcelable, el estado de un poso es escarcelable, pero está agravado por la muerte, ¿no? Exactamente, la figura tiene una pena máxima de hasta 5 años de prisión, pero lógico. Primero que aparte hay un primer dictamen fiscal, a nivel de la fiscalía, ¿en qué sentido se va a dictaminarse así? Pero el ayudante puede quedar libre. Eso, en base a lo que se ha actuado hasta ahora, la respuesta es distinta y muy inferior y casi mínima en lo que refiere al hecho. ¿Se detectaron alguna actitud dolosa en la construcción y la tipificación del delito o no? No, no, si fuera doloso, fíjese una cosa, ya no estaría en la competencia del doctor Curto, al menos hasta ahora, hasta ahora nada se va a variar de que siga interviendo el doctor Curto. ¿Tiene que poder declarar el gasista y el ayudante? Eso es una cosa que por ahora no se ha evaluado ni por parte de la fiscalía, será el juez el que tenga, pero por parte de la fiscalía la declaración ha sido amplia y suficiente. ¿Cuántos vecinos han declarado hasta el momento? A ver, espere, 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 le contesto a primero al deporte, espere, 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 le contesto a usted, dígame. Le consulto qué medidas se van a tomar a partir de ahora, cómo se va a seguir trabajando el subjuzgado. Nosotros estamos acá, estuvimos haciendo una medida de prueba, en el juzgado se están haciendo medidas de prueba, la fiscalía por su parte, la policía por otro, es mucha prueba que hay que recogerla en el tiempo más breve posible. ¿Dóctor Valle? ¿Cuántos vecinos se han declarado hasta el momento? Y han declarado... ¿En sede policial son muchos? Sí, 30, 40. No se olvide que el mismo día de hecho, no me quiero supercone. ¿Hay un discurso común en todos acerca de las fallas y de la... Yo he escuchado de la secuencia de hecho, más o menos, sí, ayer hubo tres personas que se presentaron directamente en el juzgado, que no habían declarado antes, y todos dicen más o menos lo mismo en esa secuencia temporal, que es la misma que ustedes conocen, que es la misma que yo conozco. Gracias, vivo.